Estas son tres cosas que no sabías de la conservación del eje ambiental. Estos adoquines azules son adoquines esmaltados y los encontrarás a lo largo del eje ambiental y te demarcarán la ciclorruta por este corredor. De lado y lado del espejo de agua podrán encontrar una flor. Esta flor está construida con la misma cantidad de adoquines en cada lado para que se vea simétrico. En este corredor se ha construido el carril de Transmilenio con concreto estampado rojo y estas zonas grises se demarcan el paso peatonal. Y esta es la ñapa. Este adoquín es el que se utiliza para hacer la conservación del eje ambiental. Un dato curioso es que nuestros colaboradores de obra cortan este adoquín de manera manual. Gracias. Gracias. Gracias.